¡Haga el café, vamos! Prepárense, porque les voy a presentar una nueva mujer. Una nueva mujer que ha dado... ¿Pero la conocemos? ...de vuelta a la página, mi amor, es de esta casa. A ver... Es mi compañera, es mi amiga, es mi jefa, es la señora Susana Roca Salvo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, la vimos! Una producción fotográfica para la revista Gente que te caes de... ¡Muy bien, Roca! ¡Muy bien, Roca! ¡Mira qué potras! ¡Ah, miércoles! Bueno, las fotos te las hizo Machadito, está increíble. Michelle Pfeiffer. Mi amor, es la nueva Susana Roca Salvo, Susana. Si nos estás mirando, te mando un beso enorme y escuchame. Estás una bomba, Roca. Pero vamos a leer dos párrafos que elegimos, de una nota extensísima, que se le hizo a Gustavo Méndez. Mi compañero le mandamos un beso grande, dijo. Muchos hombres de entre 38 y 48 años me escriben por privado. ¡Ay, me dejó afuera! Sí, sí, mi amor. Pasa que no me gustan los jóvenes y mis amigas me dicen, dale, dejate de joder. Y advirtió lo siguiente en otra frase, dice. Me voy a tener que conseguir un Tano porque los hombres de Argentina tienen muchos problemas sociales. Siempre están haciendo cuentas. Dejan mucho que desear que está en Nueva Roca Salvo, que está en Roca. Le mandamos un beso. Un beso. Y le puse en Instagram cuando las puso, estas fotos. Venite hacia el programa, Roca. No, 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 no recuerdo haberla visto hacia la Roca Salvo. Un beso a Paco Marmon también, que es el que arma todo esto. ¿En serio en cuál? No sé, no, no. Un beso a Paco Marmon. Sí, que hablaban bien o no. No, bien, que usted le hizo una entrevista a alguien, a uno, el Tucu. Ah, el Tucu López, nuestro compañero que está conmigo. Sí, sé que estuvo. El fin de semana en Implacable. Ah, bueno, por eso. Usted hizo una nota y él nombró que, la radio nombraba que era la nota, se la había hecho Daniel Gómez. Ah, sí, la hicimos el sábado acá en Implacable, el Tucu López. María Isabel era la nota. Ah, María Isabel Sánchez. Sánchez, claro. Sí, ella dijo, che, esto, Rinaldi, que eso. Cocinero, cocinero. El sábado lo hicimos una nota al Tucu. Y a mí me puso contento. Exacto. Claro. Que es María Isabel, Radio Mit, un beso gigante. Y al Tucu, que nuestro compañero está con Edith Hermida. Y por último, chicos, una mujer bellísima, fantástica. ¿Cómo está con Edith Hermida? En el programa. Ah, en el programa. Sí. Ah, bueno. En el programa de calle. ¿Cómo te imaginas en la vida? Claro, está en la vida. Está con el Tucu. Fabrina Rojas, la ex de Chano Castro. Escúchame, de una mujer bellísima, nos vamos a un hombre muy admirado por hombres, mujeres girafas. ¿Quién, Dani? ¿Quién? ¿Pero quién? ¿Qué pasó con Ricky? Porque finalmente, después del episodio de la toalla. Ah, claro. ¿La toalla? Sí. Apareció Ricky Martin con toalla. Cuando Joan se puso loco. Y se puso como loco. Discutieron. Sí, fue una pelea. Se reconciliaron. ¿Y ahora cómo? Joan Josep, el marido, publicó esta foto. A ver. A ver. Y publicó. ¡No! Exactamente. Entre las plantas. ¿Qué hace? Y el público. ¿Por qué sacame el lab? Techo peludo publicó él. Y Ricky Martin, ¿cómo se reconcilió? ¿Qué le contestó? ¿Cómo? Le puso. Me encantas peludo, le di. Buscar otras plantas. Dice que hubo fiesta, shalalalalala, fiesta. Te mandamos un beso grande. Te dejo a casa porque quiero probar esa toalla de frutilla. Tengo millones más, mi amor, pero... Tiene millones, pero el tiempo es tirado. Bueno, muy bien, Danielito.